Hola amores, bienvenidas a un nuevo vídeo. Como veis en el título, hoy os traigo el relleno para el mes de abril. Antes de empezar, como siempre, dar las gracias a todas las personas que os estáis suscribiendo poquito a poco al canal y a todas las que lleváis desde los inicios. De verdad, mil gracias por vuestro tiempo, por visualizar estos vídeos, por dejar vuestro pequeño comentario, vuestro like. De verdad, eso me ayuda poco a poco a que el canal siga creciendo. Y si es la primera vez que ves alguno de estos vídeos, si acabas de caer por este canal, bienvenida, bienvenido. Te agradezco de verdad que le des mucho, mucho cariño, que dejes tu comentario, cualquier cosita, por pequeña que sea, aunque sea un simple emoji, esto me ayuda a continuar y a saber que hay alguien al otro lado. Así que de verdad te lo agradeceré de corazón. Que le des mucho cariño, que dejes tu comentario, tu pequeño granito de arena, que compartas este canal si crees que le puede ser de ayuda. Así también me ayudarás con el tema del algoritmo y que YouTube recomiende más y más este contenido. Así que de verdad, mil gracias. Comentar como siempre que tengo una página de By Me & Coffee en la que me puedes invitar a un café siempre que te apetezca. Simplemente desde un eurito me puedes ayudar en la creación de este contenido. También las personas que me apoyen, por supuesto, serán nombradas en los siguientes vídeos. Y decirte que en esa misma página y en este canal te puedes hacer miembro y acceder a diferentes plantillas de ahorro, plantillas de presupuesto mensual, fondos de pantalla y más cositas que poquito a poco voy creando y que voy colgando. Por lo que te dejaré en la cajita de información todos los enlaces que te puedan ser de utilidad para que les eches un ojito si te apetece. Y ahora ya sí que sí, no me enrollo más. Empezamos con el relleno para el mes de abril. Hoy voy a hacer un relleno de 1180 euros. Justo ahora se han puesto a podar en la casa de enfrente, por lo que no sé si se va a oír mucho ruido de fondo. Si es así, pues mis disculpas, pero es que si no lo grabo ahora no lo voy a poder grabar en otro momento. Así que espero poder dejar ese ruido fuera. Vale, creo que ya ha acabado. No, no ha acabado. Como siempre voy a empezar contando el dinero del que voy a hacer el relleno, las cantidades. En billetes de 10 euros tengo 10, 20, 30, 40, 50 y 60 euros. En billetes de 20 serán 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 220 euros. Y en billetes de 50 euros serán 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 euros en billetes de 50. Esto como siempre lo voy a poner por aquí y después he traído unos cuantos billetes falsos de los que pues me he hecho últimamente. Y los dejo por aquí. Como siempre me gusta empezar el relleno por la carpeta de sobres semanales y categorías a corto plazo. Lo primero que voy a hacer es vaciar estas tres categorías y después veré a dónde pongo el dinero. Lo que me ha sobrado de estas tres categorías son 2, 4, 6, 8 y 90 euros. Que los dejo de momento por aquí apartados. En compras de supermercado estos meses quiero hacer un testeo de lo que me supondría coger el dinero del banco para hacer compras en el supermercado ya que bueno para la gente que sea nueva yo vivo con mis padres y no me piden dinero. Les estuve dando una época pero me dijeron guárdatelo para cuando te vayas. Igualmente este mes he querido hacer pues eso un simulacro para ajustar realmente mis gastos a lo que me supondría tener unos gastos semanales de compra según los cálculos que he hecho teniendo en cuenta lo que como habitualmente pues voy a poner 280 euros en este sobre de compras semanales para todo el mes. Soy una única persona por lo que con el cálculo que he hecho me parece que incluso me sobraría dinero por lo que serán 100, 200, 50, 70 y 80 euros. Este dinero como obviamente no lo gastaré en principio, no lo sé seguro, pero inicialmente no lo gastaré. Lo reubicaré en el mes siguiente en alguna categoría de ahorro extra, pero tengo que pensar el cual porque no lo sé. En transporte como siempre voy a poner 50 euros, que serán estos billetes, este billete. Y en diversión voy a poner 20 euros. Y ahora ya paso a fondos a corto plazo. En comida de mi gata voy a poner 30 euros. Uno de 20 y uno de 10 y serán 100, 150, 70, 90 y 200 euros. En principio con esto tengo suficiente para comprarle comida en los próximos meses, así que no creo que vuelva a hacer relleno en el mes de mayo o así. Depende de si le compro la comida ya este mes o no. Yo creo que todavía le queda para unas cuantas semanas, pero bueno, no lo sé. Total, 200, que me lío aquí y no sé para qué. 200 euros en el sobre de comida. También comentaros que tenéis vídeos de los cierres aproximados de mes de cada una de las categorías. Por lo que seguramente sí que es verdad que en una categoría al menos este mes, porque justo he hecho el gasto esta mañana antes de grabar, sí que habrá una diferencia de cuando grabé el vídeo del cierre del mes de marzo. En salud no voy a poner nada, tampoco he hecho ningún gasto, pero bueno, para actualizar, para que lo tengáis en cuenta, por si no habéis visto el vídeo del cierre del mes de marzo, tengo 115 euros. En suplementos voy a poner 20 euros. Y ahora mismo tengo 60 euros. Seguramente que este mes tenga que comprar cositas de las mías. Y en misceláneas no voy a poner nada y tengo 40 euros. Como siempre, esta categoría, esta carpeta suele ser rápida, tanto el relleno como el recuento. Y ahora paso a los fondos de mis caprichos. Los fondos totalmente prescindibles, pero que me gusta tener por si me apetece comprarme alguna cosita. En espiritual no voy a poner nada, pero vamos a hacer un repaso. Tampoco he gastado nada desde que grabé el vídeo del cierre del mes hasta hoy. Y tengo 100, 250 euros. En aprendizaje voy a poner 50 euros. Y tengo 100, 200, 300 y 400. Creo que lo he contado bien, pero por si acaso. 100, 200, 350. No lo había contado bien. 100, 200, 350. 350, 350 en aprendizaje. Chicas que no cabe. En papelería no voy a poner nada y tengo 20 euritos. El cuidado facial tampoco voy a poner nada. Y ahora mismo tengo 60 euros. El cuidado facial lo estoy minimizando al máximo. Y bueno, por eso yo creo que poco a poco voy a hacer menos gasto cada vez de esta categoría. Cuidado capilar, no he hecho ningún gasto ni voy a hacer relleno tampoco. Y tengo 45 euros. En beauty tampoco voy a hacer relleno. Y en ropa voy a poner 30 euros. Este mes pasado me compré unas bambas, por lo cual se han quedado 110 euros. Y con 30 euros serán 140 euros. No, ¿sí? ¿140? Sí. 100, 20, 30 y 40. 140. Que me quedo ahí un poco loca, ¿eh? Contando. En Sims 4 ni he gastado ni se le espera. Y tengo 80 euros. Posiblemente de cara a verano a lo mejor sí que ha alguna comprita de los Sims 4. Pero no estoy segura, no sé, no sé. Aunque en verano tampoco es que suela jugar tanto. Ya que no estoy tanto dentro de casa. Y me apetece más estar por fuera, en la sombrita, que me dé el fresquito. Si hay algún fresco por la casa. Así que posiblemente esta categoría se quede así hasta los meses de los meses. En Starbucks voy a poner 10 euritos. Y serán 20 euros para la próxima vez que me vaya a desayunar con mi madre a Starbucks. Pues la invitaré a desayunar. En cuanto a fondos de mis caprichos, ya estamos. Y ahora paso a los fondos a medio plazo. En Dentista es un fondo que no estoy tocando, pero que de cara a estos futuros meses mi intención es empezar a moverlo. Tengo 1.200 euros y sigo teniendo los 1.200 euros. 1.200, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 100 y 200. En cositas para Venom no voy a poner dinero. Y ahora tiene 40 euros. Esta categoría es por si le quiero comprar alguna fuente, que hace poco que se la cambié. Un comedero, un rascador. Los rascadores van a ser más caros, pero bueno, pues sería para este tipo de gastos. En contenido, gracias a todas y todos vosotros que apoyáis este canal y su contenido, este mes voy a poner 80 euros. Y con los 20 euritos que tengo ahora, tengo 100 euros para vosotras, para invertirlo en algo que realmente os interese. Así que dejadme en comentarios qué os gustaría que hiciera de sorteo en los próximos meses. Y así puedo tener ideas, ya que lo que se me ocurre es prácticamente lo mismo que hice la última vez. Así que dejadme en comentarios qué tipo de sorteos os gustaría tener en este canal. Por favor, que sean factibles. Gracias. Pero este dinero irá hacia alguna de vosotras o alguno de vosotros por vuestro apoyo, por supuesto. En viajar este mes no voy a hacer ingreso, ya que voy a pasar el dinero que le había asignado, 100 euros, a la cuenta, a la tarjeta que tengo en el móvil para poder viajar. Así que de momento se va a quedar esos 100 euros por ahí. Y aquí en efectivo tengo 100, 230 euros, que posiblemente también lo ingrese para poder tenerlo en esa tarjeta. Y voy a aprovechar el relleno para quitar esta categoría. Y unificar el dinero que tengo aquí en el sobre de viajar, ya que no le estoy sacando partido a esta categoría, por lo cual no tiene sentido seguir manteniéndola. Ya lo dije en los últimos vídeos, por lo que en realidad en viajar tendré 100, 200, 380 euros en efectivo ahora mismo, que los pasaré a la tarjeta que os comento que utilizo para cuando me voy por ahí. En regalos hoy justo me he gastado unos 100 euros prácticamente en unos regalitos, tanto los que tenía que comprar el mes pasado como para esta semana. Así que bueno, ahora mismo tengo 150 euros y voy a poner 50 euros más, por lo que ahora actualmente me quedan 200 euros en regalos. Fondos a medio plazo hechos y ahora paso a los fondos a largo plazo. En cuidado de Venom voy a poner 20 euros, porque ya sabéis que a mí las cifras me gustan redondeadas. Por lo que en este sobre tengo 100, 200, 300, 400, 500, 600, 750 euros. 2, 3, 4, 5, 750 euros. De este mes sí que no pasa que la lleve al veterinario, así que pues para eso será. En seguro del coche voy a poner 20 euros. Y ahora mismo tengo 100, 200, 50, 70, 90 y 300 euros. Mi intención sería poner 150 euros más y yo creo que cubriría el seguro del año que viene. En mantenimiento del coche no voy a poner nada, tampoco he hecho ningún gasto, pero sí que es verdad que tengo que ir al mecánico. Y tengo 100, 200, 300, 400, 500 euros. Bueno, 502. A veces las monedas no las cuento, pero bueno, están por ahí. Me gusta más contar billete, no sé, la cantidad, como que lo veo más completo, no sé, cosas mías. En tecnología este mes voy a poner 50 euros después de muchos meses de no hacer relleno. Y tengo 100 euros. Y en navidad de momento no voy a poner dinero, supongo que empezaré, o mi intención sería empezar a partir de agosto o septiembre. Porque está bastante completo, tengo 170 euros y el presupuesto me lo voy a marcar en 300 euros. Así que yo creo que en pocos meses se puede completar este sobre, esta categoría. Y en Prime, como siempre, pues el sobre, el importe ya está completo, ya está relleno al 100% y son 50 euros. Uy, que me lo llevo. Ahora paso a la categoría de los fondos de mudanza. En esenciales tengo los 500 euros que rellené, que acabé de completar el mes pasado en el banco. Así que, por eso está vacío, pero lo tengo donde tengo el importe del alquiler. Ahí también está que, bueno, me rentabiliza un poquito cada mes. En internet no voy a poner nada. Estas categorías sí que las cuento cuando hago el relleno, por si varían un poco, pero no con los cierres de mes, ya que esta carpeta es exclusivamente de ahorros. No la toco para nada inicialmente, aunque posiblemente la acabé tocando en las próximas semanas. Yo no os diré por qué. En internet tengo 100, 200, 300 y 400 euros. En muebles voy a poner 100 euros. Este sobre sí que va bastante bien. Y ahora mismo tengo 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 50 euros. Me parece que está muy, muy correcto. 850. El objetivo era poner 1.000 euros. Por lo que, en 3 meses, si pongo 50 euros, lo puedo completar. El electrodomésticos, este sí que está un poco flojito. Y este mes voy a poner 50 euros. Y tengo 100, 200, 300, 400 euros. Inicialmente también son 1.000 euros para este fondo, por lo que, bueno, hay que darle un poco de cañón. Pequeños electrodomésticos voy a poner también 50 euros. Y tengo 100, 250. Ahora mismo no me acuerdo cuánto me propuse para esta categoría. Lo miraré y lo dejaré por ahí escrito porque ahora mismo me he quedado... No me acuerdo. No me acuerdo, chica. Vamos a jugar. En cositas para casa no voy a hacer relleno. Y tengo 100, 200 y 300 euros. En mantenimiento del hogar igual ya digo que hago un gasto en estas semanas, ya que quiero comprarme unos tarros de cocina y demás. Y la única categoría en la que me encaja ese gasto sería esta de aquí. Porque de momento no me planteo en hacer categorías para, no sé, cosas para la cocina, cosas para el comedor o demás. No sé. ¿Vosotros de dónde sacaríais el dinero para compraros algún elemento que necesitéis en la cocina, por ejemplo? ¿De dónde lo cogeríais? A mí el que más me encaja es el de mantenimiento de la casa. No sé. Porque decoración tampoco me encaja. No es para decorar. Es simplemente porque me quiero comprar unos tarros para poder poner unos productos, más que nada suplementos, en esos tarros. Así que, no sé. Os leeré en comentarios, ¿eh? Decídmelo abajo porque así me dais más ideas. En este sobre tengo 100, 200, 300 y 400 euros. Sí que es verdad que esta categoría sería como para, yo qué sé, si tengo que pintar alguna habitación o cambiar alguna bombilla o cosas así, cogerlo de aquí. Pero, claro, es que, chicas, es que no sé de dónde sacar el dinero. ¿De dónde lo cogeríais? Por favor, ayúdame. En decoración voy a poner 30 euros. A ver si movemos un poquito este sobre que se ha quedado bastante quietecito. Y ahora mismo tengo 80 euros. Y ahora sí paso a la última categoría del todo, a la última carpeta de ahorros y de relleno y demás. Voy a ver si, a ver si con esto me ayudo un poquito a que no se escurra la carpeta. En emergencia ya completé el mes pasado esta categoría y tengo 6.000 euros en el banco. Que lo tengo así puestecito para saber dónde tengo este dinero. En hacienda voy a poner 100 euros. Y ahora mismo tengo 100, 200, 300 y 400 euros para hacienda. En inversión tengo 1.035 más lo que he puesto en esta última transferencia que son 285 euros. Y para no equivocarme son 1.035 más 2.85. Voy a poner 1.300 en billetes falsos. Los 20 euros no los tengo. Y ahora mismo aquí he puesto 1.000. Y voy a poner un billete de 200 y uno de 100 y 1.300. Que los tengo invertidos ya en una cartera por lo que están digitalizados. En mi vida campera de momento no voy a seguir retomando esta categoría. Y tengo 100, 200, 300, 450 euros. En MAC como siempre voy a poner 140 euros que no me han subido de la cuota que yo propuse. A ver si la intención es en junio o julio llamar para poder liquidar en cuanto antes ese préstamo. Y tengo 100, 200, 300, 2, 4, 6, 8, 10, 420 euros para poder abonar más el pago del ordenador. Y sí que sí, este dinero también va a ir para el ordenador. Quiero liquidar la deuda en cuanto antes. Así que voy a poner 2, 4, 6, 8, 90 euros más. Y vamos a ver cuántos son ahora. 100, 200, 300, 2, 4, 6, 8, 10, 400, 2, 4, 6, 8, 10, 510 euros. Ahora ya tengo 510 euros para poder pagar más rápido el ordenador. Y bueno, en esta categoría tengo en el banco 10.000 euros más los 500 euros de esenciales. Hasta aquí el vídeo de hoy. Por mi parte no creo que tenga nada más que añadir. Déjame en comentarios, como te dije la semana pasada, cualquier tipo de recomendación de futuros sorteos que te apetezca que haga en este canal, gracias a lo que me va pagando YouTube, que me apetece de corazón compartirlo con todas vosotras y vosotros. Sin nada más, espero que te haya gustado, que le des mucho, mucho cariño, que dejes tu granito de arena en los comentarios y que compartas este vídeo con la gente que crees que le pueda ser de utilidad. Te deseo una feliz mañana, tarde o noche y una fantástica vida. Y nos vemos en la próxima. ¡Hasta luego!